Bienvenido. 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 Segundo, es necesario también hacer una evaluación normativa. He estado estudiando la normatividad de la propia Fiscalía y veo que es muy deficiente en controles y reglamentación respecto a lineamientos para evitar el mal uso y el abuso de recursos, tanto materiales, personales y económicos. Por lo tanto, pongo a su disposición toda la labor que he realizado a través de mi experiencia profesional para efecto de que sea valorado y si ustedes así lo consideran, pues acceder a dicho cargo. Gracias. Muchas gracias, diputados, diputadas. ¿Quién desea hacer uso de la voz? A mí me gustaría hacerle una pregunta. ¿Cómo calificaría en este momento el trabajo que se está realizando dentro de este espacio de la Contraloría actualmente? Bueno, tengo conocimiento que el actual órgano interno de control está funcionando bien, aceptablemente. En foros de abogados y de órganos autónomos en los cuales he estado meniscuido, he escuchado que sí hay alguna… Ha habido avances desde la creación de la figura del órgano interno de control, pero sí es necesario, a mi parecer, readecuar esta labor, ¿sí? Reformular las acciones y, como he mencionado anteriormente, que esta labor, que esta actividad sea palpable para la propia ciudadanía y para los usuarios de la Fiscalía. Muchos no sabemos, insisto, qué es lo que se está haciendo. Hay que publicitar hacia la sociedad lo que hace este órgano interno de control y, sobre todo, hacer un acercamiento a las demás instituciones. Hay que… uno de los puntos importantes es dejar de lado un poquito esa visión que se tiene de los órganos internos de control como entes sancionadores o que únicamente sirven para castigar a los malos servidores públicos. Su labor debe ser preventiva, ¿sí? Debe hacerse un trabajo de capacitación a los servidores públicos para efecto de señalarles cuáles son estas actividades o esas acciones en las que ellos pueden incurrir en algún acto de corrupción y, de esta forma, tener las dos vertientes importantes de los órganos internos. Una, prevenir acciones y, dos, sancionar este tipo de abusos en cuanto a los recursos de la Fiscalía. Muchas gracias. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta? Muchas gracias, maestro, por su presencia, por estar aquí y por haber participado también. Muchas gracias. Gracias.